pero aparte de eso de medios no hay muchos la verdad veo el bat, veo el tucar baneado, el les, el spiritus, la mané de los dos eso no quedaría no puedo, lo único que he jugado armado hasta ahora que puede jugar que sea de confort de él es Kunka eso o mandar el tiny medio y que pique ese snap como habías comentado tú si, creo que son las emociones no puedo dejar de enfatizar si, la verdad es que esas cositas hermano hay que limarlas de hecho porque estaba preguntando hace media hora pero nadie me hace caso first blood entonces por el equipo de TSM parece que estoy hablando al aire muchachos, estamos hablando al aire que está pasando el día de hoy, en este sábado parece que nos hemos ido de juerga el día de ayer no lo sé, cuatro minutos de partida, ¿cuánto tipo parece la agresión en la parte superior? liberar alguna de las líneas para ejercer presión en otra lateral mientras tanto presión en la parte inferior del mapayulito si, nightmare de parte de buen mundo sobre el pangolier unos cuantos rags nada más, creo que tiene también Prince Up, se va a dar la vuelta de atención buena galleta de parte del Snapfire, también agresión de parte de los muchachos del otro, creo, Sacred, sale tranquilamente con el Swashbuckly White Moon mantiene todavía la presión, le quiere totalmente el embate tiene Prince Up en cinco segundos, en ocho segundos aproximadamente Scofield va a terminar por caer, creo que sí, timado, consigue la baja dos a cero para el conjunto norteamericano ojo que se viene no on fire a ver, cuidado, directamente la rotación de parte de Bright, también sobre Sacred puede estar complicada la cosa, porque en ese dragón creo que sí van a hacerse creador de la baja retira tranquilamente el Dragonite, y ojo con Scofield que estaba cerca pero todavía no tan cerca para apoyar a ese pangolier ve un toquecito, un toquecito el equipo este se me sabe sus fuertes, no sabemos que Dragonite es un error bastante bueno con el tema de presión de líneas en la forma de dragón tiempo de las runas, cuidado con Scofield, lanza la galleta por si acaso otro no, la runa se... bueno, sale en la parte de arriba, buena jugada por parte de Mago consigue la primera baja para el conjunto sudamericano así es, aunque responde de buena manera, Dragon Tail por otro lado, se le quiere decir, lo mandan hacia atrás nuevamente Scofield, en problemas, puede terminar cayendo aquí, es Dragon Breath es Dragon Knight, ahora sí aprieta lo que es la tier 1 en la zona central de Mapo a Tármaco, no puede hacer mucho, tratando de chocar palmas, absolutamente nada posible Dragon Tail nuevamente, repite la dosis y ahora Ari se van a llevar la tier 1 en la zona central así es, ya llevan la primera estructura también, cuidado con Sacred junto con Tipado, creo que la continua no está tan mala puedes llegar a salir tranquilamente con el Swatch Buckle sabemos que el... el Lapa eso puede ser peligroso, e impetus también, miren el Enchant, el Slow activan el Rage, logran Forzano de buena manera donde está Mago, por la parte izquierda también, miren la Avalanche, atención, cuidado se retira, lanza el Trick Grab, tiene que retirarse Brit Fire, ahí el Fence Grip, lo frenan en seco sale Timado, Denny Face también, quiere Ray Cliquear nada más el muerto viviente pero no hace suficiente el daño, entraba también nuevamente Mago, lanza finalmente la Avalanche, que un tipo cuidaba hermano las pantallas para ver esta partida TSM contra el equipo de Visco, Julio y al menos, ahora sí, la situación se pone un poquito más tensa cuidado, lo ha utilizado el Toss, la Avalanche, llega Doom, hay problemas, puede complicar las cosas el parecer puede ser todo, Rolling Thunder, Big Elemental le salva la vida, oh, Fence Grip lo frenan en seco, Martí Merkizas persiguiendo a Katane, no pueden encontrarlo llega el Toss, y han terminado con la vida del Doom, continúa con la persecución puede pagarlo, White Moon, por metiche se te pasa por estar en mi zona, papá le van a dejar el kill a Héctor, al parecer todos los matan hacia atrás, y ahora sí, no se los lleva a dar Mago al final Los bajas en contra los chicos de TSM, ojo, estamos viendo una recuperación bastante progresiva ¿no? del equipo de Visco, van de a poco, de a poco, un early game que estaba netamente dominado de los chicos de TSM, con casi 5 a 0 en el marcador 5 a 1, me atrevo a decir, que consiguen un poquito más de estabilidad, no sabemos si es que termina por sacar al menos esta partida el equipo sudamericano, porque también si bien hemos apoyado a Héctor, lo cuento luego, porque lanzó el Dragon del Gutipo, la agresión en la parte de arriba y parece que acaba de comenzar en la zona de todo peligro, avalancha llega, mientras tanto el resto del equipo, por parte de Ahri, le robó a la avalancha, amigos venga la mente, lo manda a dormir, fight ball eso era una pesadilla, van a dar Mago al final, consiguen el kill en contra de este jugador, si está llegando Mago tiene que retirarse otra vez, Dragon Tail, cerca también está llegando Life Steel, el cuidado con TMAO, tiene que reposicionarse, va por la parte derecha, no tiene mano suficiente el infest, se acerca a Ahri también, buena velocidad de movimiento, creo que se va a escapar, tiene avalancha incluso Ahri, cuidado con eso de todos modos, con esta avalancha, Julio se puede colocar agresivo, de momento suelta a Dark Mago, lo mandan hacia atrás, avalancha también, Mortimer 15, eso es Mago, esto puede ser todo para Braille, pero además utilizan el Fence Grimm, no frenen sin igualdad, y sin embargo, aquí están las Guardian de parte de este Tomb, le salvan la vida han matado al final a la pobre el No Fire, le da la vuelta a la batalla Narbon, dando hacia atrás, y ahora manda una copia de la pobre Nagasire, nos acaban de ver cuidado Julio, prepara la traspita, dímelo Julio Rolling Thunder, viene los Mortimer 15, también directamente por Bain de Elemental, hasta luego desaparece, muy bueno, el foco de los chicos de Sudamérica también play con la BKB, cuidado que tiene que retirarse está dummeado, completamente Mago, no hay escapatoria tal vez el Dinan que llega, pero no, aparecía Timado para poner el último right click, también aparecía Cassani, cuidado, mientras sobre Scofield, tiene que retirarse el que, el Chala, cuidado, lanza ahí Scudder Blast, pero no era suficiente 2 a 1 el intercambio, Timado parece que está bastante adelantado aquí, Juan Soshback, creo que ese objetivo es clarísimo, Manta está ahí, también lo manda para atrás con la Galleta, BKB de parte de Mago, directamente sobre el Bain de Elemental pero, se manda a dormir, simplemente defensivo también no hay detección, que pasó con esa Glimmer King, Rolling Thunder por Parts of the Secret, va a usar alguien más Bryle en posición para entrar con la Blink Lager, White Moon va a terminar porque era, manos de Key One, consigue la baja, que bueno le stunga en toda la cara, retrocede con la Galleta nuevamente Key One, en cuanto a Force Staff dentro del equipo de Beast Coast lanza también el impetusco, da con el Tiger el Capi que termina, manos de Timado, Dominating canta la sirena, tiene que retirarse el equipo de Beast Coast, BKB de parte de Cassani, lo van a frenar, esto puede ser peligroso y acá la Cookie, perfecto otro paro, a 3, sin embargo, la amiga me ha encendido por Porta, The Bride, destrozando aquí al Mago, va a caer el Rubik, sin embargo Héctor, no tiene esa gota sirena, el Seicret trata de involarse, Swashback, no ralentiza lo desarma, consiguiendo el objetivo, sin embargo Scoffin, se va a sacrificar, el parecer resiste por lo que mantiera la Cookie, no consiga amigo, llegar al objetivo, pero por lo menos lo es Dunea, se ha salvado, Seicret se lanzaba por la parte de abajo, aún así, cuidado, el Capi en problemas, entraba también, Mago lo manda para atrás, los mordes, el que son bastante buenos, cuidado deshabilitación, desaparece, Raikli de parte de Timado también lanza a la calle de Telekinese, todos los demás campeones dice, pero no lo frenan en Seicotema de Dark Mago con la BKB, se escapa tranquilamente, no te lo creo se viene, cae el Capi, lamentablemente sigue Raikli de parte de Life Steeler, uno mano a mano también entraba Briley con el Stunt en toda la cara, muere Sacred Zone dos a dos en intercambio, pero tienen inmortalidad CuTipo se los murió CuTipo, han preguntado también sobre Scoffin también tiene Telekinese, lo puede frenar en Seicotema que no te lo creo, atraparon a Scoffin, Raikli potente también quitar razón en la cara, desaparece Scoffin una baja en contra del equipo de Vizcoast Glimmer K, Force Staff, Julio se quiere escapar y Singer buscando el adjetivo, por ahí pasó solamente el Courier del Doom, creo que lo puede matar incluso, tiene lo que es el TP defensivo va a encontrar la venga de mental, White Moon lo mandan a dormir, la pasatilla, la venganza de parte del Zumbor, ahí está White Moon que le tiras un amuleto en toda la cara ¡Ah! ¡Ah! ¡Te crees vivo ya! espérate nomás ahora White Moon haciéndole la burla en la cara de Singer le colocas un Powerball, y cuidado acá lo va a terminar encontrando ¡Dime, Dime, 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 Chao! ahí los Mortimerquises también, directamente entra Castaner, lanzan Listerrazo también cuidado con ese Openwood directamente sobre Mago, otra vez el canto de la Cirena pero están con BKB, están inmunes realmente al canto se escapa Stinger también, lanza la fuerza bastante buena, pero cuidado con Bright no puede hacer nada al respecto qué bonito lo que hace el equipo de Vizcoast tiene que retirarse también Sacred esto puede peligrar, no, se escapa tranquilamente con el TP, creo que sí lograron salir del embate mientras cuidado que sigue cantando le robó el canto y ahora sí también mandan a dormir las pestañas que llegan, desaparece Scoffy lamentablemente, uno más, uno, uno el intercambio se quiere plantar, entraba de buena manera Mago pero creo que tiene que retirarse cuidado con esto no hay BKB tampoco, no hay inmunidad mágica K-Wandy quiere plantarse no tiene miedo alguno pero lo van a frenar en seco ¡No! pobrecito, va directamente al cementerio Guita Raza al suelo 2 a 1 el intercambio y pueden ir por más Kazane, está furioso Q-Tipo y crea su error lo que acaba de pasar amigos, se lo comento después porque ahora la persecución está en contra del pobre Darmago tiene la Blind Dagger tiene la Blind Dagger 3 segundos, 2 segundos se avalancha, llega, no falla de momento lo van a encontrar la telequinesis mire ese rango papá prende la BKB el TP defensivo 1, 2 y se escapa la Climber King de parte de Stinger otra vez tú no tiene TP defensivo no se puede escapar lo va a perseguir Ari la respuesta rápida y presión de TSM va a aprovechar y farmear lo máximo posible claro, si me van a encontrar ya para qué confórmate ya para qué se entrega el brazo de la muerte ¡No! me encontraron al pobre Dagger amigos los Chela Blaze no puede ser es el Dragon Ball es el... perdón Four Balls y el Stinger la muerte lenta llega lento se tendrá tumba para acabar el PT es el equipo de TSM acabando está bien el daño porque acumula las tres los tres efectos masivos de todos los dragones cuidado Yolito ahí está la acción frente a la BKB trata de forzar la batalla fuerza está lo bueno mandarse atrás mande está el Héctor y se va a refugiar a tier 2 al parecer esto no termina Yolito Rolling Thunder también por parte de Secret cuidado ahí otra vez le canta la sirena por parte de Ari bastante bueno que le había robado también Fence Gribble frente a Secret cuidado con esto va directamente por Scofield pero van también por Brile esto es peligroso si se encuentra también timado con el Rackley potente se escapa con el Rolling Thunder tiene que salir Swashbuck el lanzado pero no Ari lo va a atrapar en Psycho Glimmer que también por parte de los muchachos de Beast Coast logra salvar la vida uno a uno en el intercambio mantiene la presión sigue pegando pegue pega timado pero van por la parte derecha K1 está totalmente dumeado también está cerca Kazan y también buyback de parte de quien de la enchanter para dar un poco más de sustain no hay coerción lamentablemente otra vez Glimmer sobre K1 tiene que retirarse aparecía Mago también tiene la avalancha tal vez Swashbuck lanzado directamente sobre timado Rackley nada más lanzo L'enraze otra vez lanzo Dragon Tail se empieza a quemar se empieza a tostar pobrecito Teddy Kinesis también como aguanta como campeón realmente pero va a ser suficiente tiene que retirarse TP utilizado TP se va a salir pero no creo que si quiere plantar sobre timado pero no era un Rackley nada más doble kill gog like para timado se lo termina aguantando él muere y ahora mismo Julio viene con toda la zona de medio peligro para el equipo de Viscos esta primera partida es que ofía el guitarro en toda la cabeza destrozaron acá en Chaldez no se puede crecer Merech no puede hacer nada solo queda en este momento Zaycraft se puede el equipo al hombro golpea nuevamente el 2 rebota cuidado las guardas creen nuevamente lastimado resistita resiste resiste el equipo de Viscos falta un segundo 3 para que regrese Héctor acaba de volver Dalmago 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 como completo no el último golpe Dalmago lo que más quieras Castana debe morir y se salva por poco que buen trabajo de TSM y acá Dalmago se acaba de sacrificar el palo del logro lo van a encontrar timado y esto no termina Diyurito continúa Braille también Rackley de parte de Cassano otra vez entrando la Blink Dagger recabe de parte que igual quiere hacerse creador de la baja pero Cassano como aguanta realmente comprando muchísimo tiempo otra vez canta la sirena pero es que demonios como pega timado se retira con el canto de la sirena pero Dios entraba para intentar hacer algo pero entregó su vida 3 bajas del conjunto sudamericano mantienen inmortalidad Ari lanzaba ahí al menos rompe la link va por el set de barracas que labor del equipo de TSM un Dragon Tail en la parte central Braille nada más están acaparando timado está lejos podría ser momento para pelear podría intentar el conjunto sudamericano creo que sí cuidado Stormcrafter utilizado Telekinese lo manda para atrás también Braille que buena iniciación por parte del Rubi que van directamente por Stinger prende la BKB también K1 está duñadísimo Kazan está con el ultimate también en área lanza el roll up el escapatorio campeón venga para acá Sacred y aparecía nuevamente el señor timado canto de la sirena de K1 pero están sin un jugador Kudipo así es 445 los números no me cuadran sin embargo se ha ganado el robado por parte de Ari Frederga todo el equipo no esto va a ser un desastre amigo mío lo va a utilizar el infez no creo que tenga el infez sale Ray encima trata de acabar con Scafee lo pueden encontrar sin embargo Héctor tratando de pelear destroza a Rubi aún así batalla oh no el infez se encontra el armado no puede escapar son guitarroso estudo de comisa a punto de caer salió un live dealer mamá mía qué es esto sigue los problemas ha caído y ahora Julio lo canta la santa lo admite nada que hacer señores se acabó se acabó se rijo GG TSM se lleva la victoria es que un juego completamente dominante por la escuadra norteamericana